Entre microcajas y bases, tangos y samples suelto la clase Quitando disfraces, basta solo que el lápiz desplace Por el papel de manera útil, corran inútil Antes que los detone con el fusil Tengo la metra cargada de letras, tú menos respetas O sentirás poder de mi libreta Desde la A hasta la Z yo sueno boleta Soltando ráfagas como un F2 Beretta El más que escribe vuelves y si te duermes Yo haré que tú lo aguantes, cuelgues Por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve Pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven Te duermes y no respiras, aquí se pagan las mentiras Por una mala acción pierdes la vida Jugarle vivo a la muerte aquí en la rutina Si fracasas en tu intento como un colador terminas Camina pica cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pica cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Yo sé que se preguntan cómo sobrevivo Entre drogas y bandidos, lateros, putas y tiro Tan solo tienes que andar de cero y tranquilo Eso sea el que se la coma, métele 20 por el cuiro Así es como en el barrio sobrevivo En tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino Que solo tenemos los tipos serios Hablamos claros y misterios y respetamos tu criterio A diferencia de brujas que siempre ausan Por eso cuando los pecan no se aceptan sus disculpas Camina pica cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pica cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Uno, uno, dos, tres, 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 salgan y están hablándoles aquí, solo es cuestión de tiempo, ey, ya las profesiones se están cumpliendo, las máscaras se están cayendo, las brujas están saliendo como el jopo, loco, doble, estamos volviendo, ya tú sabes, que cuando le meto no se sabe cuánto sapo al ruedo puedo dejar grave de pan en una hinchave, que me jueguen como no se vale y hagan despertar al que estaba durmiendo con su ya le monta, le pide lo que en el barrio aprendiste, pa' que los que no han vivido vean que noto de chiste que dijiste, ah, na, 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 como tú vas a enseñar a ese bebé, a tu papá se equivocan, la ganja los lleva pa' la coca, después roca y se me empiezan ahí de boca, todos quieren ser malos, come sin nada, lo he cocinado, errado, se ven estrellas y andan estrellado el peor, por castigo en la lengua, no me vengas con tregua, que varios cura vi fumando hierba, apariencias engañan, muchos peleón soltando la toalla, muchos pendejos portando metralla, la calle es mala, la gente es mala, por mirar feitos balas te regalan, a mí ese derechito, deje que otro es lo que tan quietico y no maldiga, si de corazón no estás maldito, ahí está tu punchlinecito. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías, para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías, para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa. Gracias por ver el video.